En el diálogo de alto nivel del Partido Comunista de China con los partidos políticos del mundo participó el presidente Daniel Ortega. En el encuentro sesionaron desde Beijing por videoconferencia y fue inaugurada por el líder del Partido Comunista de China y presidente del país, Xi Jinping. Frente al abominable panorama de la inseguridad que generan guerras y del empecinamiento imperial colonialista y neocolonialista, sigue surgiendo indetenible la rebeldía y el heroísmo de nuestros pueblos que luchamos para hacer valer nuestros derechos, libertades, soberanías, culturas y modelos sociales y políticos libremente escogidos en cada lugar. El mundo que queremos crear debe ser para la paz, el entendimiento, la comprensión fraternal, la solidaridad, la cooperación y la convivencia como humana comunidad que comparte los avances de la ciencia, la tecnología y se encamina a propiciar justicia y desarrollo equitativo, es decir, el bien de todos. Ha sido admirable el empeño y la responsabilidad de la República Popular China y del Partido Comunista de China, de usted, camarada Xi Jinping, que se acerca a nuestros países y pueblos con respeto, procurando las indispensables comunicaciones y coordinaciones constructivas para seguir construyendo cooperación para el trabajo, el bienestar, la prosperidad y la seguridad de todos. El Frente Sandinista de Liberación Nacional, tras décadas de lucha guerrillera con combates implacables contra el enemigo imperialista que en Nicaragua intervino, ocupó y asesinó a miles, alcanzamos el triunfo de la Revolución Popular Sandinista el 19 de julio de 1979. Nuestra revolución representa la valentía y dignidad de tantos hermanos que con heroísmo y determinación han sabido expulsar a imperialistas y colonialistas invasores y hoy enfrentados a las mismas políticas injerencistas e interventoras en distintas y muy similares modalidades y formas. Seguimos dando todas las batallas necesarias e indispensables para defender la paz y el derecho a vivir como merecemos, con relaciones respetuosas, hermanables, sinceras y solidarias con todos los pueblos del mundo y en particular con los países y gobiernos con quienes compartimos ideales y valores alrededor de nuestra independencia, soberanías y derecho a la seguridad y la paz. En ese sentido, nuestra Nicaragua que continúa batallando contra el dominio imperial se solidariza plenamente con todos los esfuerzos de la República Popular China, del Partido Comunista de China, del heroico pueblo chino en cada iniciativa que promueve crecimiento civilizatorio y aprendizajes y conjuntos para seguir asumiendo nuestros derechos y libertades plenas, participando de todas las causas justas y de todo lo que nos define como lo que somos. Pueblos laboriosos, valientes, valerosos, nobles y firmes y consecuentes defensores de la paz, la justicia y el desarrollo en un mundo multipolar, respetuoso y de culturas reconocidas y consideradas en los avances hacia cada vez más integración de pensamiento y modo de vida que nos fortalezcan el empeño de unión, civilización y prosperidad. Para Noticias 12, Gloria Campos.